El arandero está carísimo, yo no lo voy a comprar Pues hoy les voy a mostrar por qué es tan caro Y es que desde que se siembra hasta que está así, o sea, da su primer cosecha Se demora un año, mucho más que un embarazo Pero ustedes me entienden, como la relación del tiempo Y eso sí, sí sobrevive A las heladas, a mucho sol, si esto se inunda Bueno, sí sobrevive Y en caso de que sí, pues, hayan venido los polinizadores Y pues lo polinizen, pues, ¿qué más van a hacer? Pero bueno, si lo polinizen con éxito, se va a dar el fruto Que ya está para comer Toca cosecharlo uno por uno Imagínense eso Toca darle la vuelta y ahí sale Debe salir así Esa parte de ahí lo más cerrada posible Si uno lo arranca, a veces le entran las bacterias Dejaría de ser igual de limpio Comí muchos Otra cosa que ayuda a eso es el bloom El bloom es ese polvito que se ve en el arándano Si yo le paso el dedo por encima, se le quita Y eso está mal Porque entre más bloom tenga, es que menos manipulación tuvo el arándano Más limpio Eso también tiene muchos nutrientes muy saludables Toca ponerle malla porque si no entran los pájaros y se dan un festín Uy Uy, voy a construir estos canales de acá porque si no, se puede inundar y tampoco Ahora esto tiene que viajar hasta sus casas No, no No, no No, no No, no No, no No